Nos encontramos en la redacción de Mundo Deportivo con Robert Ferrer, Albert Ruiz, Andreu Casas y John Vaquero. Así que me gustaría saber cuáles son las principales diferencias entre el fútbol español y el fútbol americano. Aquí en España se juega bastante, todo el mundo quiere jugar el balón, todo el mundo quiere jugar por el suelo. Y en Estados Unidos hay mucha mezcla de estilos, hay gente de Alemania, gente de Inglaterra, de Brasil. Entonces es un sitio donde se encuentran muchos estilos diferentes. Sí, tal como dice él, yo creo que es un fútbol más físico, más parecido quizá al de segunda B. Que puedes ver perfectamente cómo los equipos no intentan salir jugando desde atrás, que los saques de banda son como corners. Y donde los equipos buscan jugadores muy físicos, que hay equipos que quizá no bajan del metro 90. Yo diría que es un fútbol muy físico y muy directo y que aún está por crecer y que poco a poco va mejorando. Sí, como ellos dicen, la mayor diferencia está en el físico, pero creo que también aquí está un mejor trabajado estáticamente que ahí. Ahí no entienden muy bien al juego. Gracias. 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 Gracias.